Hola a todos, pues bueno se acaba de sortear lo que es la fase de grupos del mundial femenino sub 17 que se va a realizar en República Dominicana este año, va a ser del 16 de octubre hasta el 3 de noviembre así es que bueno, aquí les traigo como han quedado los grupos, solamente son 16 equipos Grupo A, República Dominicana que es el anfitrión, Ecuador, Nueva Zelanda y Nigeria En el grupo B están España, Estados Unidos, República, Corea del Sur y Colombia En el grupo C, Corea del Norte, ¿cómo clasifica Corea del Norte? siempre lo que me pregunto Bueno, siempre está Corea del Norte, México, Kenia, Inglaterra En el grupo D tenemos Japón, Colonia, Brasil y Zambia Entonces tenemos Ecuador, Colombia y Brasil como representantes sudamericanos Vamos a ver qué tal nos va, y bueno, como siempre vamos a hacer el seguimiento de este mundial en este canal